El partido de izquierda alemán anunció que Witt Klarsfeld, una veterana cazadora de nazis, ha sido elegida para representarlo en las próximas elecciones presidenciales de Alemania. Klarsfeld, de 73 años, en realidad no tiene ninguna posibilidad de vencer al candidato nominado por la coalición gubernamental de la canciller Angela Merkel, junto con dos partidos opositores. Klarsfeld y su marido han dedicado sus vidas a arrastrar nazis que participaron en el holocausto y que regresaron al país después de la guerra sin presentarse ante la justicia. En París, Klarsfeld declaró que considera maravillosa la propuesta del partido de izquierda de haberla nominado candidata a la presidencia del país.